Alrededor de 42 mil hondureños estarían siendo beneficiados con una nueva ampliación de 15 meses del estatus de protección temporal más conocido como TPS en Estados Unidos. 15 meses amplía Estados Unidos, son más de 40 mil hondureños, no se habían mencionado que se van a favorecer de esta ampliación del TPS por 15 meses más, que ya lo ha anunciado Estados Unidos. Tenemos entendido que se amplió por 18 a los salvadoreños, 18 meses a los salvadoreños y 15 meses a los hondureños. Qué bien por nuestros compatriotas centroamericanos que tienen la oportunidad 15 meses más de estar de forma legal en los Estados Unidos.